Perri, ven, toma. Ven. Entonces estamos dando alimento, enseñándole a los niños que los perritos hay que quererlos, hay que consentirlos, hay que darles alimento, no solamente tenerlos por tenerlos y ya. ¡Vaya Invencible! ¡Hola! ¡Hola, Nathalie! ¿Qué estás haciendo? Estamos acá haciendo un proceso de limpieza de nuestras playas. ¡Reciclaje! Vamos a buscar, botar esto que están botando la gente, lo estamos sacando del mar. Bueno, aquí estamos, todos los que estamos aquí, los secretarios, asesores, recogiendo la basura. Jonathan, cuéntanos qué hemos hecho este día. La invitación que estamos haciendo junto con la Gobernación del Valle del Cauca, con la doctora Clara Luz Roldán, con nuestra gestora social, es a cuidar y conservar el patrimonio natural y cultural. Reciclar. Por eso vamos a reciclar. Se comen eso y se le ataca aquí en la garganta y se muere y no pueden reciclar. Se ahoga. Se ahoga, se asfixia. ¿La canta de uso no te aparece? Se ahoga, siempre podemos cuidar el mar. Cantamos a las ballenas que muy pronto llegarán. Cantamos a las ballenas que muy pronto llegarán. Muy buenos días para todos y todas. Mi nombre es Atanasia Gamboa, hago parte del Consejo Comunitario de Ladrillero, pero también soy la vocera de la Asociación de Mujeres Ébano. Bueno, yo quiero entonces presentarte a ti. Ella es Yurani. Soy Yurani Romero, la Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual del Departamento. Venimos hasta acá acompañando a nuestra gestora en esa labor y visitando a todas esas mujeres que están en esa lucha contra la violencia para que erradiquemos todo tipo de violencia. Él es Rigoberto Lazo, el secretario de Etnias, que además con ellos todos nos vamos a articular para que eso no pase. Y que hoy, dentro de la construcción del nuevo plan de desarrollo Valle Invencible, nuestra gobernadora está proyectando unos pilares importantes para lo que es la reactivación económica post-COVID. Me llena el alma de alegría porque aquí los vendedores no formales son los que van a sufrir o los que estamos sufriendo esta economía. La satisfacción, como siempre saben, es el trabajo y la satisfacción de la labor hecha y cumplida.